me encantaría hermosa esa ciudad bello 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 si hay que ir hay que señores que hay del castillo muchísimas gracias por haber estado con nosotros no puede perderse no puede perderse todo esto que tiene que ver con el final de los dueños del paraíso y mañana si quiere lucir unas compis al estilo brasilero no yo no yo quiero ver